esto, viste que los dos candidatos a gobernador ahora tenemos uno que ganó, que es Martín Dallora proponían hacer como policías locales y hay como un avance que todavía no está muy claro pero que se quiere hacer en la provincia la ley 10.954 ¿cómo ves eso? ¿cómo se podría aplicar en los municipios? y ahí hay una parte que es para el municipio que es las guardias de, ¿cómo se llaman? guardias locales de prevención y ciudadanas yo estuve leyendo la ley porque el intendente me pidió eso también no la veo muy, o sea, tengo una opinión muy crítica al respecto nosotros por ahora no nos vamos a adherir lo hemos hablado con el intendente no nos gusta la forma, nosotros ya vamos hace un año y medio que estamos haciendo esto y estamos viendo los pros y los contras de estas cuestiones porque nosotros tenemos interrelación con la policía constantemente con eso por ahí más adelante lo veremos pero ahora está funcionando bien esto entonces hemos tomado vamos a seguir de la forma que estamos implementando nosotros ojos en alerta en San Francisco también se han puesto y también está lo de la ley yo sé que es medio, no sé si contradictorio o no pero no entendemos esa parte tampoco ¿cómo se va a llevar a cabo en la práctica la ley? ¿cómo se va a llevar a cabo en la práctica la ley? Gracias.